La intervención de Juliana se titula para una analítica del aprendizaje justa de Construyendo el Oxímerón. Adelante. Buenos días a todas y todos. Gracias por esta invitación a participar en lo que yo creo que es un espacio de trabajo de vanguardia que está reuniendo a un equipo interdisciplinario comprometido con el tema de la ratificación como problema, como fui escuchando en las primeras sesiones, pero también con una apertura a una digitalización democrática como un futuro posible, es decir, salirnos del problema y buscar soluciones. Yo intitulé esta presentación analítica de aprendizaje justa porque en base a justamente lo que se ha estado trabajando, la analítica, como vamos a ver en la exposición, podría ser vista como un instrumento más bien amenazador más que como un elemento para expandir nuestros horizontes de práctica educativa. Y no digo que los voy a convencer, pero intentemos este recorrido. Bueno, a riesgo de aburrir a alguien, vamos a empezar con las definiciones iniciales para entrar en la lógica de la analítica y entender por qué yo digo que podemos deconstruir el Oxímerón. Lo dejo ahí todavía pendiente como tema. Bueno, la analítica, como les comentaba, se basa en la captura de datos, la generación de modelos basados en algoritmos, que después generan paneles de visualización. Después voy a mostrar algunos sistemas. Pero su norte es representar un concepto pedagógico como, por ejemplo, estudiantes en riesgo de abandonar o estudiantes que pueden trabajar más independientemente o que se pueden autorregular o cómo puedo mejorar mi diseño. Como vemos en la imagen, digamos, hay varios sistemas que podrían, digamos, ser una intersección de plataformas públicas y privadas según la capacidad de desarrollo tecnológico que tenga la institución que genera o usa un sistema de analítica. Y más sistemas íntegro, más modelos y más representaciones y más recomendaciones puedo generar sobre el comportamiento de aprendizaje que quiero promover. Sin embargo, lo que acaba sucediendo en la práctica es que o bien se venden soluciones desde una plataforma comercial que es la única que captura datos o bien estamos en nuestras instituciones públicas con nuestro solo entorno digital de aprendizaje como puede ser un Moodle. Pero entonces, ¿por qué hablar de reconstruir el oxímoron? Y aunque un oxímoron es una definición con dos términos que se contradicen, y aquí la contradicción es que si analizo para controlar el comportamiento, ¿cómo podría ser justo? ¿Cómo podría representar? ¿Cómo podría generar un esquema participativo de trabajo con los datos en el proceso pedagógico? Les voy a presentar un escenario para pensar esto. Tenemos a la profe María con su analítica basada en Smart Class, que es un plugin, un módulo que se puede integrar en Moodle, obviamente pago. Y a partir, María tiene a disposición esta representación, y como ven en el esquema de la derecha, el rojo significa el alumnado en riesgo, el marroncito una mayoría del alumnado. Sí, 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 a ver, ahora mejora, es un poco corneca, puede ser... Sí, bueno, decía que la profe María usa el sistema Smart Class, y entonces en la parte roja encuentra que Elsa, una de sus alumnas, se encuentra en esta parte roja. Y en cambio, Juana se encuentra en la parte azul, por lo que le dice el sistema, la profe María tendría que activar formas de apoyo para Elsa y de trabajo motivador para Juana. Sin embargo, lo que pasa es que el sistema está generando esa representación a partir de la recogida de datos, de participación, de entrega de tareas, de una evaluación continuada, o que puede ser incluso opcional. Y Elsa y Juana, con distintos enfoques, pueden llegar a los mismos resultados de aprendizaje en un examen final. Porque Elsa es madre, entonces al ser madre, trabaja en espacios informales, busca a sus compañeros por otros canales, y trata de enfocar su estudio a partir de estos procesos colaboradores. Elsa se cae del sistema, no es visto por este sistema de analítica, por lo cual la respuesta de la profe María podría ser errada de ese punto de vista. Este es otro ejemplo, otro escenario. Pedro usa Dojo Class, que es un sistema más o menos distribuido en las escuelas, que es una plataforma privativa, y lo que trata es de motivar al alumnado con un sistema, entre comillas, ramificado, es decir, como si fuera un pequeño videogame, dando un pequeño personaje a cada uno de los lados y las alumnas, y generando una representación de acuerdo a, por ejemplo, Alexa ha sido la ganadora de la semana porque ha entregado sus tareas primero. Y aquí también podemos tener una alumna o un alumno que no participa o no logra participar desde casa porque no tiene una buena conexión y se cae del sistema. Aquí, de nuevo, toda la representación se basa en la recogida de los ciclips dentro del sistema. Permítanme una digresión. Ahora les voy a mostrar una imagen que ha sido creada por una artista, que es una, podría parecer un cuadro, pero es una representación sobre las muertes durante los conflictos bélicos del siglo XX, de Valentina de Filippo, que se ha intitulado The Puppet Hill, el campo de Amapola. Cada flor representa por su grandeza la cantidad de muertes, los tallos cuantifican los años en los que ocurrieron estos conflictos, y así diciendo. Lo que podemos observar con mucha claridad es que hay una representación refinada que trae una narrativa y que trata de involucrar a la persona que mira a esa representación. Ahora volvamos a Dojo Class. Y lo que vemos es que en la representación de Dojo Class, que por supuesto no es ni de lejos tan refinada como la de la artista Valentina de Filippo, hay una representación cuyo sentido es imponer desde el punto de vista del docente procesos motivacionales, es decir, mantener la atención desde el punto de vista de cómo lo concibe el docente sin tolerancia a los espacios de caos o a los espacios de no comprensión de lo que está pasando con su alumnado, que es un proceso que como todos los educadores sabemos, es largo y es complejo. Por eso yo hablo de una hermenéutica del dato, es un término que generé hablando con una colega, es decir, todos los datos parecen objetivos, pero estamos en un proceso interpretativo. Y es por la gran complejidad de ese proceso interpretativo que nos encontramos hoy, aunque Siemens, que fue uno de los pioneros del campo de la analítica de aprendizaje, dijera que íbamos, a medida que mejoráramos la integración de bases de datos, de plataformas y de sistemas, íbamos a llegar a la transformación educativa y a la calidad educativa basada en los datos extraídos, todavía hoy por hoy, después de casi 15 años, estamos en el punto inicial, de tomar conciencia, de entender qué es esto y de seguirlo experimentando y generando desarrollos, y por eso también hay tantos problemas éticos ligados a estos desarrollos, porque a mano a mano que se utilizan, se entiende que hay problemas de privacidad, problemas de transparencia, de black box en los datos, en los algoritmos utilizados, y sobre todo en lo que imponemos al alumnado a partir de nuestros paneles de visualización y de nuestras recomendaciones. Por eso mismo es que, digamos, en mi trabajo, yo me muevo como educadora en busca de un equilibrio en el uso de los datos, estoy construyendo el oxymoron. Este es un ejemplo muy fácil de aplicar, todos lo podemos hacer. Yo lo que hice fue pensar en cómo yo misma usaba los logs, los datos extraídos de la plataforma Moodle que uso frecuentemente, y lo plantee al inicio muy abiertamente, hace dos semestres que lo vengo haciendo, a mi alumnado. Y les pregunté, ¿qué debería mirar y no mirar como docente? Y qué es lo que ustedes querrían que yo comparta con ustedes de estos datos. Digamos, muchos estudiantes se sorprendieron de los datos que se capturaban y que se veían, y al finalizar el semestre, en las conversaciones que fuimos teniendo, algunas abiertas y otras anónimas, muchos de ellos manifestaron que se dieron cuenta de la inutilidad de los miles de datos que se capturaban, y sin embargo de la sensación de control que vivían, y de lo difícil que era encontrar datos que realmente fueran significativos para dar sentido a su proceso educativo y de aprendizaje como lo era para mí. Este es otro caso en el que estoy trabajando, en un desarrollo para advertir al alumnado, en riesgo, y dar una serie de pautas para trabajar, y para deconstruir el oxímoron, en este caso, lo que estamos haciendo es una serie de ciclos de entrevistas donde involucramos al alumnado en el diseño de los paneles, de las herramientas, y los escuchamos en el hecho que dicen que todavía esta herramienta es bastante banal, y que hay mucho camino por hacer. No creemos que dé soluciones. Otro ejemplo ha sido que he trabajado con un grupo de docentes realmente fabulosos de la Universidad de Barcelona, en el cual estuvimos analizando las accords y las posibilidades de IntelliBoard como herramienta que da una plataforma ya configurada de por sí, y en muchos casos lo que se observó es que los sistemas de datos autogenerados por los mismos docentes eran más informativos que esta herramienta a la cual les faltaba mucho para hacer operativa. También he hecho talleres donde desarrollamos, por ejemplo, planes, diseños educativos, donde involucramos los datos y pensamos cómo los podemos usar, piloteamos, y luego trabajamos en autoetnografías colaborativas, con miles de mensajes de audio, en los cuales contamos qué nos va pasando con la visibilidad de los datos, la no visibilidad y su uso dentro de nuestras clases con nuestro alumnado. Para ir concluyendo, quiero, mi chauzo, este esquema, que creo que sintetiza, ya está escuchando a Cecilia con muchísimo interés, este es bastante esquemático, pero como que da unas pautas de acción para los educadores. A mí me sirve para pensar esto, los espacios de acción para nosotros como educadores. Tenemos la atención público-privada, o sea, qué dato puede ser público y qué dato no puede ser nunca público, porque es sensible, porque hay dificultades, porque hay problemas, porque no existe, porque también tenemos el problema del no dato. Y la tensión entre reacción y proacción, es decir, entre ser pautos, porque no conocemos las tecnologías, o ser proactivos, porque las conocemos, porque somos hábiles en el COVID. Y eso nos abre a cuatro campos de acción. Los datos que pueden ser abiertos y que podemos compartir para una participación democrática sobre los datos en el proceso, para generar analíticas que puedan ser representativas y compartidas y que den sentido al trabajo que hacemos en la clase. mejorar nuestras habilidades y la de nuestro alumnado para analizar nosotros mismos nuestros propios datos o hackearlos, hackear el sistema cuando es necesario, reflexionar sobre aspectos éticos de justicia, de impacto de lo que estamos representando y por qué, como en el caso de los paneles que os he mostrado antes. Y, por supuesto, si no tenemos acceso a ninguno de estos tres campos, un ejercicio político de activismo, de datos, que es lo que está haciendo Xnet maravillosamente, es decir, de acceso, de pedir acceso, de pedir uso, de pedir control a partir de las regulaciones que van surgiendo. Por supuesto, yo me he focalizado, quiero decir, una limitación de mi trabajo en las microestructuras de datos, en los datos dentro de mi clase. sin embargo, muchas veces estoy atravesada por las elecciones de macroestructuras de datos. Si mi institución decide elegir Zoom o si el gobierno decide que el Google Classroom será lo que va a circular, va a ser solo el activismo que me va a llevar a poder dialogar entre la micro y la macroestructura de datos. Y con eso me despido diciéndoles que, atención, no somos solistas como educadores, necesitamos de trabajo interdisciplinario, necesitamos de quien piensa como programador y de quien piensa como abogado y como justamente persona en la administración pública. Bueno, mi gobierno, muchas gracias. Muchas gracias.